hola hola mis cariolas bienvenidos a disfrutar con Lila en esta ocasión andamos aquí en un parque aquí en Chicago acabamos de comarnos un subway así es de que vamos agarramos energías porque miren vamos a subir espérame vamos a subir estas escaleras así es de que vamos a ver si llegamos miren vamos a mostrarles un poquito de este lugar ahí está el estacionamiento muy bonito a mí me gusta como ya les he comentado los lugares naturales así es de que ahí por ahí estábamos sentados comiendo y luego pues ya nos venimos para vamos a comenzar nuestro nuestro cosas dice nuestra exploración vamos a empezar nuestra exploración en este parque es decir que vamos a ver si subimos sin cansarnos vamos a ver aquí cómo se llama este lugar ahí está miren creo que es palos no sé ok vamos a ver porque vinieron y nos dejaron porque pues ahora no no podían acompañarnos vamos a ver cómo nos va en esta subida 5 6 vamos a ver 10 vamos a contar 15 6 7 18 20 21 3 4 5 6 27 29 30 31 24 24 35 35 35 38 30 41 41 45 45 45 45 45 45 49 60 62 62 62 62 63 64 64 voy aquí 67 73 73 73 es que esto vamos en 73 73 Oh my gosh ok ok vamos 74 67 38 80 fifty 73 33 90 oh my god mis chamorros mis chamorros 100 1, 2 3, 4 5 oh my god 5 oh my gosh voy en 105 miren toda la gente que viene aguas 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ok llegamos 125 escalones y si nos tuvimos que parar Es la primera vez que lo subimos, así es de que sí, me cansé, me echan morros, se contraían, así es de que hace falta el descanso y vamos a explorar este lugar. Ok, vamos a caminar esta parte, a ver que nos encontramos. Vamos, es un área que la gente viene a ejercitarse y a conocer. Yo es primera vez que venimos a este lugar, a pesar de que he venido tantas veces a Chicago, es primera vez. Vamos a este lado. A ver, ¿qué nos encontramos acá adelante? ¿Dónde quedas? ¿Fotos? Me siento algo. Por ahí está un riachuelo, pero está seco. Miren, pura vegetación. Va a haber varias venas de camino, pero esta es la principal. Y aquí seguimos caminando por los caminos de la vida. No sabemos a dónde vamos a parar. Bueno, sí, pero ahorita no. Ahorita en este momento es caminar y vamos a ver qué nos encontramos. Pues la gente, hay mucha gente caminando aquí, así es de que vamos a seguir recorriendo este camino. Esto es lo único que se ve, vegetación y trails para caminar. Pero está súper, súper a gusto la temperatura. Está como unos 80 grados, 82, yo creo. Muy, muy a gusto, así es de que nada agotante. Bien tranquilos, bien relajante. Bien relajado. Nada más venimos a Leiji y yo a caminar. Pero está muy, muy bonito. Muy tranquilo, miren. Nos salimos de la ciudad y sí nos perdimos en el bosque. Y esta es una vista de dónde venimos. Allá es de dónde venimos. Miren, ahí viene la gente. ¡Ah, caray! ¿Eso qué fue? Esto se cayó. Vamos a ver qué es este. Esta semilla cayó del árbol. No sé qué será este fruto. Bueno, si hubiera sido un mango, estuviera mejor. Porque hubiera dicho, ¡ay, me cayó un mango! Pero no, no sé qué sea. ¡Uh, huele raro! Huele a pino. Pero sí, una semilla del árbol. Me cayó. ¡Uy, buena suerte! ¿Para dónde? A ver, ¿derecha o izquierda? ¿Derecha? Somos más de derecha, ¿verdad? ¡Uy! Esto cayó y le salió agua. Mira, huélelo. ¿No? ¡Uy! ¡Ay, le salió agua! Lo bueno es que traigo agua y no puedo lavar la mano. Ok, pues seguimos aquí. Y pues aquí nos encontramos. También con dos caminos. Miren qué bonitos hay. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Acá donde vinieron los caballos. Ese no me la creen niña. Acá andaban los caballos. ¡Uf! Aquí se venían los caballos. Se andaban dos por allá abajo. Antes de empezar a subir, ahí los vemos. Y seguimos caminando cuando venimos por el lado izquierdo. Y por aquí como que no hay tanta gente. No sé, la gente se fue por el otro lado. Así es de que aquí andamos disfrutando de esta hermosa vista. Y a ver a dónde termina. Y a ver dónde nos regresamos. O da la vuelta. No sé. Pero está súper bonito el paisaje. Súper, súper bonito. Miren, una vuelta de 90 segundos, 90 grados. No, segundos, grados. 90 grados. Así es de que aquí andamos en este clima súper bonito. Vamos a seguir disfrutando con Lila en esta caminata, en este parque. Aquí la ciudad en palos. Así es de que ya que vea por ahí vamos a ver cómo se llama este local. Miren, qué padre. No sabíamos que hay un lago. Guau, qué bonito. Pues ya, aquí ya. Ya encontramos agua. No, pues está padre. Está padre venir a caminar. Miren, ahí andan, este pescando. Bueno, tratando. Y allá la familia de patitos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hay que escalar el sol. Ahí están. Cinco patitos. Pártaro, muchachito. Ay, qué bonito. Miren, qué bonita vista. Y aquí da la agua. Así de bonito se ve este lugar. Miren, la gente muy tranquila ahí pescando. Allá están de picnic, creo. Miren. Ahí está. Muy bonita, muy bonita vista aquí en este parque. Así es de que vamos y seguimos explorando. Y pues aquí llegamos a un estacionamiento. Y de aquí ya no sabemos para dónde vamos a ir. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver qué nos dice el mapa. ¿Por qué? Pues a ver si da la vuelta a esto. Ay, a ver. Se llama Sad Valley Trail. Sí, Palos Map. Aquí está. Ok. Sí, se llama Palos. Palos. ¿Dónde estamos? ¿Sabes? ¿Dónde estamos? ¿Aquí estamos? Horse Trail. Ok, entonces sí da la vuelta, ¿verdad? Tiene que dar vuelta para todo allá. Pues vamos a ver. Sí, ¿verdad? Por lógica. Pienso. Vamos a ver si da la vuelta. Y por este lado del lago. Pues vamos a ver si da la vuelta. Me imagino que sí debe dar la vuelta. Así es de que vamos a ver. Y si no, pues nos tenemos que regresar por aquí. Pero según el mapa, sí da vuelta. A ver, vamos a ver aquí. Horse Trail Lake. Ah, miren la silla más o menos esta área. No sé. Por como se va a pasar el distribuidor de Cantona, no sé cómo no. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, nos regresamos porque pues no, no había camino para el otro lado más que carretera. Así es de que nos tocó de regreso. Yo pensé que sí iba a dar la vuelta, pero parecía que no. Bueno, así es de que vámonos a caminar otra hora más de regreso en esta bonita área. Lo bueno es que está bien bonita la tarde. Bien rico el clima. Así es de que a seguir caminando. Parece que ahí ese árbol apenas se cayó. Miren rico que un rayo le veía de verdad bien y bonito ahí. Ok. Pues bien bonita la vegetación. Bien bonito paisaje. Para muchas fotos. Así es de que a mí me gusta verde. A mí me gusta la naturaleza y esto es lo que yo disfruto muchísimo. Miren una vista hacia arriba los árboles. También se ven súper bonitos. Miren una vista también hacia arriba. Súper padre. Y el solecito por ahí, ahí está. Pues sí, nos tuvimos que regresar por el mismo camino porque le preguntamos como a cinco personas si habían estado en esa área y si sabían si había camino en círculo pues para salir al otro lado. Y nadie supo decir. Nos parecía que las personas están ahí pero no tienen conocida el área. Así es de que nadie nos supo decir si daba la vuelta completa. Y pues por obvia razón mejor nos regresamos por más seguridad. Aunque estaba muy tranquilo, pero sí, más vale regresarnos a tiempo. Y pues seguimos disfrutando. Y pues ya llegamos al principio del final. Sí, al principio del final porque es donde empezamos y donde terminamos. Llegamos al principio del final. Así es de que vamos a ver cómo bajamos estas escaleras. Uy. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va la bajada. Y a ver si las podemos volver a subir. Bueno, pues vamos a bajar. A ver qué tal nos va. Miren, aquí está este espacio para descansar y para disfrutar de esta hermosa vista. A ver, vamos a ver. Y luego vamos a bajar. Ok. Miren, qué bonito se ve de acá arriba. Wow. Qué bonita vista. Ahí está. Y de aquí lado están las escaleras. Así es de que vamos a bajar. Vamos a ver qué nos dice aquí. Miren, a ver. Miren, a ver. Sí, aquí hay eso. Pero bueno, vamos a ver. Listo. Vamos a ver. Vamos a bajar. Son 125 escalones. Bueno, eso es con T de subida. Vamos a ver de este lado cuántos son. Ok. Miren, qué hermosa vista. Qué padrísimo. Y el parque allá abajo, cómo la gente se está divirtiendo, distrayendo. El airecito está tan a gusto que... No, no, no. Sí está súper padre habernos salido a caminar y a conocer este lugar que yo no había venido. No, como que está más fácil la bajada. 38 hasta aquí. Hasta aquí son 38. A ver, vamos a ver acá abajo. Ay, qué hermosa vista. Uno, dos, tres. Otro. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 40, 49, 40, 49, 40. 21, 2, 4, 25, 56, 57, 58, 58, 69, 60, 61, 62, 63, 74, 65, 65, 60, 80. y 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con este grande días 7, 8, 8, 9, 20. 7, 8, 9, 20. Oh, my gosh. 29. Me salieron más. 30, 39, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39. 140 segundos. Wow. No sé. Bueno. Pues así llegamos al final de este vlog. Miren qué padre. Qué bonito. Y pues vamos a ver la vista de aquí hacia arriba. Qué bonito se ve. Súper, súper padre. Pues hasta aquí les dejo este video. Si llegaste hasta el final, espero hayas disfrutado de este video. Gracias. Y pues no se te olvide de dejar tu like. Si gustas, comparte y comparte. Si no te has suscrito, suscríbete. Y pues nos vamos con esta hermosa vista. Miren qué padre. Vámonos. Vámonos a seguir explorando este Chicago porque esta es la primera vez que yo vengo a este parque, a este lugar. Me encantó más que nada la temperatura. Así es de que todo, todo se puso a mi favor. Miren, el viento a mi favor. Siempre el viento a mi favor. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!